Polémica respuesta de la virreina de belleza de Colombia, la segunda mujer más hermosa del país cafetero, recibió una ola de críticas por esta respuesta. Tokio es uno de los países que siempre quise visitar. ¿Cómo? Tokio es uno de los países que siempre quise visitar. Al parecer a esta despistada señorita se le olvidó que Tokio era una ciudad, la capital de Japón. Tokio es uno de los países que siempre quise visitar. ¿Cómo? Tokio es uno de los países que siempre quise visitar. ¿Será nervios o falta de cultura general? Estas otras candidatas a reinas en Colombia también dudaron de la misma pregunta, pero supieron manejar la situación. ¿Es un país? Sí, bueno, en este caso realmente me encantaría conocer esa ciudad. Tokio es una ciudad, en lo personal no, me gusta más el mar. Tokio es uno de los países que siempre quise visitar. ¿Cómo? Tokio es uno de los países que siempre quise visitar. Pero luego de esa respuesta, la reina de belleza deberá repasar su libro de geografía, para no pasar tremenda vergüenza.